¿Qué pasa? Estamos aquí en un nuevo vídeo en este caso de CSGO y vamos a hablar de cómo mejorar nuestra precisión, nuestra capacidad de mirar a los objetivos más rápido. Por ejemplo, si aquí hay un tío y nosotros estamos así, rápido verle, apuntarle y matarle. Vamos a ver cómo mejorar esas cosas y ya está lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver, estamos aquí en un mapa que os dejaré en la descripción para descargar y esto es para ajustar la posición, yo esto prácticamente no hago mucho caso, podéis ajustarlo dándole clic así o dándole clic a la E, como veis sube un poquito, así se aprecia más y esto es más o menos lo mismo, yo lo tengo en lo normal y bueno, en FOB lo mismo y esto es lo que nos interesa. Esto es muy importante, esto o así, yo lo tengo en la derecha porque mi ojo dominante es el izquierdo y voy a explicar cómo funciona esto. Tendré una página en la descripción y en esa página os dirán unos pasos, yo lo voy a explicar más o menos por si lo entendéis y si no me termináis de entender podéis mirarlo en la página que os dejo abajo. Tenéis que hacer una especie de triángulo con las manos y que quede como un círculo entre las dos manos. Luego apuntáis a algo que esté medianamente lejos y que entre perfectamente en el círculo pero que entre y que quede en espacios alrededor. Luego, lo que tenéis que hacer es guiñar un ojo y luego el otro. Si guiñáis un ojo y no se mueve, es que el ojo que no habéis guiñado, o sea, a ver cómo os explico. Si vosotros guiñáis el ojo derecho y no se mueve, es que el izquierdo es el bueno. Y si vosotros guiñáis el ojo izquierdo y se mueve, el ojo derecho es el malo. Vosotros tenéis que ver con qué ojo no se os mueve el objeto. Y si es el izquierdo, el ojo izquierdo, como en mi caso, estaría bien de fábrica la cala derecha. Pero si es el derecho, el ojo bueno derecho, tendréis que tenerlo la arma a la izquierda. Esto puede resultar un poquito difícil al principio, acostumbraros. Pero esto básicamente es para que al tenerlo así, al tenerlo así, tengáis más espacio a la derecha y podréis ver a los enemigos más el poder a la derecha, porque es vuestro ojo bueno, más reacción y más fácil matarle. Yo voy a dejar aquí, que mi ojo bueno es este. Y bueno, esto ya más o menos daría lo mismo. Y bueno, esto pues es más o menos para cambiarlo, más o menos como os guste. Pero vamos, yo lo dejaría como viene por defecto. Porque si ponéis esto, pues perdéis visión, luego no vais a ver todo este ángulo. Es mejor el que viene, pero bueno, ya esto a vuestro gusto. A mí principalmente me gusta como viene de por defecto. Que sería este, creo. No, este no es. Creo que es este. Un poquito más bajo, ¿no? No sé, creo que es este. No lo voy a dejar así, que de todas maneras me gusta. Y tampoco es muy difícil, ¿eh? Es eso, ir mirando cuál os gusta más, mover aquí. Esto me va gustando más así. Esto así. Es cuestión de ir mirando, de ir jugando partiditas, de ir viendo cómo os gusta más. Y la verdad es que no es muy complicado tampoco. Pero bueno. Esto sería todo el vídeo. La verdad es que es muy facilito ajustarlo. Yo en su día me lo toqué. Y la verdad es que he mejorado bastante. He mejorado bastante. Y la verdad es que se nota cuando te lo cambias de lado. Yo estuve jugando un tiempo con la izquierda porque creía que mi ojo bueno era el derecho. Y la verdad es que tardan muchísimo más en reaccionar, en ver la gente. Y nada. Bueno, al final me lo cambié. Y bueno, ya tengo otra vez bien. Y os lo recomiendo mucho que hagáis esto. Porque es necesario. Tampoco es muy necesario. Pero si queréis jugar bien. Algo en Terestrike, no de broma ni nada. Es necesario. Porque vais a mejorar mucho haciendo esto. Ya os digo. Os dejo las tres páginas en la descripción. La de Steam Community Map. De esto. Os dejo también la de cómo ver cuál es tu ojo bueno. Y os dejo también... Me falta una. Me falta una página. Ahí... No me ha copierto. Nada, creo que eran dos. Sí, eran dos. Bueno, pues para no hacer feo. Dejo también el link de suscripción abajo en la descripción. Por si queréis suscribiros. Y nada chicos. Hasta la próxima. Like y suscribiros si no lo estáis. Y adiós.